¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente a mis grandes amigos seguidores de este bonito canal, como es la Academia RL Music, formando nuevos talentos, gustosamente puedes saludarlos a todos los grandes amigos seguidores de este canal, ¿Ya? Con esta bonita introducción, mis buenos amigos, del gran Sócimo Sacramento, título de la canción se llama Diana, ¿Ya? Que está en la nota, sí, lo estamos trabajando en la nota, sí, este tema está grabado en Do, pero lo vamos a trabajar en la nota, sí, que normalmente lo trabaja en la actualidad el gran rey de las aranas, Sócimo Sacramento, ¿Ya? Y comentarle, mis buenos amigos, que seguimos con las ventas de arpas, comentarles que ya están a punto de salir los nuevos modelos y estaremos subiéndole a nuestra página, tanto como es el de Rodi Gamarra Music, que estamos, si me encuentran en el Facebook, y por mi canal de YouTube también estaré subiendo los diferentes modelos que ya están saliendo de las arpas, hay modelos paraguayos, hay modelos con leoncitos, hay diferentes modelos que ya están saliendo, mis buenos amigos, al gusto de todos ustedes, más que nada que tengan un buen sonido, ¿Ya? Un sonido espectacular, que es lo que más debe de resaltar, mis buenos amigos, en ustedes, ¿Ya? Así que ahí están saliendo las fotos de las arpas que tenemos en stock, ahora tenemos este, de diferentes materiales, puede ser pecho pino con cedro, puede ser puro cedro, también tenemos con la, con la mancera de caoba o cedro, también tenemos una combinación de madera, también tenemos un básico de triple A, también más los que no tienen la posibilidad de comprarse un arpa profesional, tenemos para brindarles un arpa de triple A, que es básico, el costo no es muy elevado, todos los informes lo damos por interno, ¿Ya? Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, mis buenos amigos, vamos a hacer este tema tan bonito que es, se llama Diana, que está en la nota Si, acá. Arrancamos desde el descanso de la nota Si, este es el rotativo, esta es la primera posición, la número uno, y esta es la posición número dos, ya les expliqué en diferentes videos, ¿Ya? Cómo nos vamos a guiar, cuál es la posición uno y la posición dos, ¿Ya? Vamos a empezar, y dice así, usamos el dedo medio y el dedo índice, ¿Ya? Vamos a usar entre la nota Fa, Si y La, cuando dice Fa, Fa, Pa, 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 Pa. ¿Ya? Y el bordón tiene que estar en sí, dice. Veamos otra vez. Segunda parte, usamos el dedo índice, tocando la nota La y usamos Re. Primero tocamos índice, luego Re, Fa, Mi, mira. El bordón de sí baja a Re. ¿Ya? Vamos otra vez, dice. Y acá bajamos. Y hacemos. Fa, Sol, Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Mi, Re, Do, Do, Re, Do, Si. Entonces sonaría de la siguiente manera, que dice. Todo. Y viene. Y bajas al agudito, acá así. ¿Ya? Y vamos otra vez, dice. Y haces el adorno. El bordón de Re pasa a La. Sube a Sol el bordón. Sube a Fa. Y regresa así. ¿Ya? Vamos otra vez, dice. De Fa, Bajea así. Ya, ese es el acorde del bordón. Vamos otra vez, dice. La, Re. Bajas al agudo Y ahí viene el tema Y te esperas en el descanso De la nota así Usando así Usamos octava Y el dedo índice Mira O dice Tengo una chiquilla así Otra vez vamos Tengo una chiquilla así Precioso como una flor Acá Tu usas el dedo índice en la y haces re mi fa Y ahí viene Ya vamos otra vez en la parte de la canción Cuando cierra Hay un silencio ahí Tengo una chiquilla así Precioso como una flor Acá Fa, mi, fa, sol, la, sol, fa Otra vez Ya, de esa manera Es igualito que la entrada, mis buenos amigos Vamos a hacerlo de vuelta De la parte de la cerrada Acá Vamos otra vez De la cerrada, porque hay un silencio Para matar y entra la voz solito Tengo una chiquilla así Se hizo como una flor Viene ahí Ella se llama y se llama Se llama y se llama Se llama así Ella se llama así Ella se llama bien así Se llama bien así Se llama bien así Segunda parte Es fa, la, fa Bajas a re, enganchas en re y subes Re, dos, y la, fa Como no voy a sufrir Otra vez Fa, mi Acá Estamos en re, estamos usando tridente Facilísimo Nosotros vamos Como no voy a llorar Fa, la, fa Adorno Re, dos, y la, fa Otra vez Como no voy a llorar Mira como bajo El dedo índice baja La, si Y engancha en re Acá En fa Mi Re, dos, y Y ahí viene de vuelta el tema Dice Ya les expliqué los acordes Otra vez silencio Tengo una chiquilla así Y se hizo como una flor Ella se llama bien así 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 Otra vez Ella se llama bien así Ella se llama bien así Segunda parte Como no voy a llorar Como no voy a llorar La segunda parte Alguien te da un precioso Precioso Con el monofrón Como no voy a llorar Como no voy a llorar Juga Esos dos ojos Esos dos labios Todos los gritos Ya, como es eso Facilito Desde la nota fa Fa mi fa El dedo Índice Sube la Así Usando tridente de dedo Acá dueto Enganchas en re Otra vez Otra vez Y cierro Ya, vamos a usar Ahí viene la fuga del arpa Y dice Acá Nos colocamos En la nota fa Y vamos a usar Índice Ejecuta re Y fa Y hacemos Y bajamos Al ádice Mi re Si la Haciendo esto Ahora bajamos así Igualito Usamos índice Y pulgar Acá Re Otra vez Ya Facilito Ahora usamos El acorde del bordo Ya el bordo Empieza en re Dice Lento lo va a hacer Ya Bajamos el bordón A sol Regresamos Regresamos a re El bordón Otra vez Muy importante Muy importante Mis buenos amigos Que ustedes aprendan A dominar Estos tres dedos Mira como corto Yo Pan Pan Ahí Ve Vamos a traer Estoy usando Índice Octava Mira Bajamos así Engancha ese re Si la Si Fa Otra vez Ahí vamos Una vez Más Dice El bordón Arranca en re Otra vez Tiene de vuelta No fuga ahí Esos Los ojos Todos 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 Otra vez Otra vez Y acá Ya hace un bordoneo Ya Hace esto ¿Qué acordes usa? Re Si La Si Mi Fa Re Dos Sonar Y cierra con la prima Usa Mi Fa Re Mi Fa Re Y el descanso De la nota Así Dice Otra vez Entonces Eso lo hace Obviamente Con la mano Izquierda Sino que yo Lo estoy haciendo Para que ustedes Puedan visualizar Y esto Dice Dice Otra vez Otra vez Otra vez Una más Y cierra Y cierra con esto Y ahí lo puedes meter Un bordoncito Para matar el tema Ya más bonito Y haces esto Tiene Lo que Tiene Que Tiene Y Tiene Tiene De de esa manera mis buenos amigos acá este bonito tema del rey de la jarana sócimo sacramento título de la canción se llama Diana y es un tema muy bonito que está en la nota así no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones mis grandes amigos ya que estaré subiendo muchos videos ya se viene el sorteo de una nueva arpa así que atentos todos mis seguidores hasta pronto se me cuidan